Música Me lloro de perderte, no me perderte, estás conmigo mal. Dime que me estás sufriendo, tiene que ser si calmo y costó, ¡cate los más! Baila, destroza el suelo, pégale fuego a tu balcón Baila, destroza el suelo, como los negros de un músico Baila, que los niños lloren, que pisoten las flores, que se agarran Baila, se te caerán los dientes, para la gente desangrará los pies Baila, destroza el suelo, pégale fuego a tu balcón Baila, destroza el suelo, como los negros de un músico L.A.